Tradicionalmente los humanos nos hemos caracterizado o nos han definido por ser seres racionales, por tener inteligencia cognitiva. ¿Pero será que existe solo un solo tipo de inteligencia? ¿Será que tener buenas calificaciones significa ser inteligentes? Hoy vamos a hablar sobre inteligencia emocional. Creo que este tema es muy importante por varios motivos a los que nos vamos a referir. Primero, ¿qué es inteligencia emocional? Bien, uno de los científicos más aclamados en el mundo de la psicología es Howard Garner, porque lo revolucionó al hablar de las inteligencias múltiples. Pero, ¿cuántos tipos de inteligencias entonces existen? Bien, se definen a las inteligencias como las habilidades y las capacidades para resolver problemas. Y en este ambiente tenemos varios. Como la inteligencia lingüística verbal, la inteligencia matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia corporal o kinestésica, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia emocional. En este caso, vamos a hablar de la inteligencia emocional, que corresponde al tipo de inteligencia que nos va a ayudar no solamente a gestionar emociones, sino también a entender las emociones de los demás. Y esto nos da apertura para hablar de los cuatro componentes de inteligencia emocional. El número uno. Para ser inteligentes emocionalmente, debemos de tener conciencia de lo que somos, de lo que está pasando con nosotros. El insight, que comúnmente se le denomina, el hecho de poder reconocer lo que nos está sucediendo. El segundo, también muy importante, es saber gestionar estas emociones que ya reconocimos. Es decir, esta autorregulación emocional que nos va a ayudar a que estas emociones, que comúnmente solemos denominar positivas o negativas, puedan servir para que nuestro proyecto o nuestro trabajo o nuestro ambiente familiar o de relación de amistad sea positivo. ¿Realmente qué es la empatía? La empatía es poder reconocer las emociones de los demás, poder ponernos en el zapato del otro. Suena sencillo, pero es muy difícil. La empatía es una de las virtudes, por así llamarlo, que más está tratando de enfatizar en el ambiente en el que estamos viviendo. Pues sí, recordemos que aún la pandemia no ha terminado y necesitamos entender que todas las personas estamos viviendo, a pesar de tener una misma crisis, escenarios múltiples y todos tenemos diferentes tipos de pensamiento. Y la empatía juega un rol muy importante por ayudarnos a mantener el respeto en común. El hecho de poder relacionarnos correctamente. ¿Pero será que existe esa relación correcta? Sí, lo existe. Tenemos la responsabilidad social, tenemos la responsabilidad colectiva y tenemos el ambiente entre amigos. Estas tres esferas tienen que relacionarse de forma respetuosa, tienen que relacionarse de forma empática y esto es lo que nos va a ayudar a poder tener éxito y resolver problemas en nuestra vida diaria. La inteligencia emocional no solamente es necesaria, sino que se ha demostrado que la inteligencia cognitiva, si bien es necesaria para poder resolver problemas, tal vez de origen matemático, lingüístico o de otros ambientes, la inteligencia emocional es la que nos va a ayudar a poder entender el hecho de que necesitamos ser felices, de poder entender la felicidad como una decisión personal diaria y de poder tener éxitos profesionales que nos lleven a cumplir con nuestro propósito diario. Si lo que acabamos de mencionar te ha gustado y quieres saber más sobre inteligencia emocional, hazlo conocer en tus comentarios. Mi nombre es Ruth y nos vemos en un nuevo segmento de Salud Mental. ¡Suscríbete al canal!